Música Bienvenidos a La Niña Bonita del municipio de Los Realejos a nuestra Playa del Socorro, que una vez más será el escenario de la gran fiesta de los vinos de la isla de Tenerife. Me acompañan en esta mañana el compañero José David Cabrera, concejal de turismo del Ayuntamiento de Los Realejos y desde el Cabildo Insular de Tenerife, don Manuel Fernández, entidad que colabora con este evento de promoción turística de la localidad vinculado a la gastronomía. Un año más. Este próximo sábado 9 de septiembre, la Playa del Socorro del municipio de Los Realejos será el escenario natural, el escaparate de este evento. Esta cita ya obligada con la gastronomía, con el paisaje, con la naturaleza y con la sostenibilidad. Un evento en el que repetiremos con las seis consejos reguladores de la isla de Tenerife, con la participación también de otros vinos de las islas canarias en carácter solidario, donde la gastronomía de Los Realejos será también uno de los pilares fundamentales a través de los restaurantes y del sello gastronómico de Los Realejos y evidentemente donde la música también con sello canario estará presente, no solamente sobre la arena de esta playa, sino sobre este paseo en la que vamos a poder disfrutar de un momento especial. Transporte sostenible, transporte gratuito, utilización de todos los recursos del evento con ese carácter de cuidado del medio ambiente y donde Los Realejos una vez más quiere ser el punto de encuentro no solamente para casi despedir este verano que estamos viviendo, sino un punto de encuentro nuevamente para la amistad, para la gastronomía, para el sabor y sobre todo también para la promoción de este rincón tan especial del norte de la isla de Tenerife. Efectivamente, vuelve la gran fiesta de vinos de Tenerife, que nos volverá a reunir este próximo sábado 9 de septiembre, donde vamos a poder disfrutar de esos seis consejos reguladores de la isla de Tenerife. Van a ser en concreto 19 las bodegas que se van a trasladar hasta esta playa del Socorro. Vamos a poder disfrutar de 68 marcas de vino y donde este año y de manera particular vamos a tender la mano también a esa bodega afectada por el pasado incendio forestal en la isla de La Palma, concretamente en el municipio de Tijarafe, a esa bodega de Castro y Magán, que este año van a ser los protagonistas de nuestra carpa solidaria. Han sido muchas las botellas de diferentes consejos reguladores venidos de todas Canarias, cedidas a esa carpa solidaria, como digo, para recaudar fondos y para que esta bodega pueda reactivar su actividad. Es verdad que en un evento como el que nos ocupa, donde los vinos, los buenos caldos se daban cita, no podía pasar desapercibida esta oportunidad de tender una vez más esa mano solidaria a la isla de La Palma tras esa catástrofe acaecida. Pasamos también a detallar toda esa gastronomía local de la que vamos a poder disfrutar en esta playa. Van a ser ocho los restaurantes. También contaremos con tres productores de ese sello gastronómico local. Como ven, una apuesta firme por seguir visibilizando la enorme riqueza gastronómica de los ralejos en todos y cada uno de nuestros eventos y todo ello en un paraje incomparable. A la vista está esta playa del Socorro tan atractiva y que supone el aliciente para que este evento se desarrolle con carácter sostenible. Es imprescindible en los tiempos que corren el cuidado del medio ambiente y sobre todo el desarrollo de eventos que tengan esa necesaria sensibilidad con el medio ambiente. Desde los catabinos, que son de Tritán y que cuentan con ese criterio de sostenibilidad, hasta el desarrollo de todo el evento. Los catabinos se podrán adquirir por el precio de dos euros. Desde el pasado 31 de agosto se puede hacer a través de la plataforma digital habilitada y también se podrán adquirir en cada una de las paradas de Guagua previas a la llegada a la playa, donde también les entregaremos ya una bolsa para la recogida de todos esos residuos y, como venía diciendo, para así también garantizar el carácter sostenible del evento. Sostenible en la movilidad. Van a ser dos principales las paradas que vamos a habilitar, tanto en nuestro mercado municipal como en la zona del puente en San Agustín, para que allí cómodamente todos los que quieran venirse a la fiesta puedan aparcar y luego sumarse a ese transporte público. Un transporte público que este año también traerá sorpresas. Y ahí lo voy a dejar para animar a todos aquellos que quieran desplazarse hasta el evento que lo hagan utilizando esas 14 guaguas que hemos habilitado para que este próximo sábado todos podamos trasladarnos a la playa en condiciones de calidad y que además lo podamos hacer desde las 5 y media de la tarde hasta las 10 y media en el caso del acceso a la playa y ya desde las 6 y hasta las 3 de la mañana estará habilitado el regreso para los lugares, como digo, de lanzadera. Dispondremos también a su vez de un micro que estará operando continuamente entre la playa y la Tenerife 5 para garantizar también la fluidez en la conducción de los vehículos. Y como digo, un evento que ha contado con colaboraciones imprescindibles, en este caso primera edición en la que contamos con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife. Aprovecho para hacer extensiva ese agradecimiento que antes hacía el alcalde al consejero que hoy nos acompaña. Creo que es importante que en un evento de estas características con ya calado insular, también la primera institución insular, se sume para contribuir con el desarrollo y con la promoción de nuestros caldos y de la riqueza gastronómica de nuestra isla. También, como no puede ser de otra manera, al Consejo Regulador del Valle de la Orotava, que también siempre es fiel amigo en la coordinación de todo este evento. Y por supuesto, a todo el equipo técnico que ha estado trabajando y puliendo todos esos detalles para que este evento siga consolidándose en el calendario y sea ya todo un referente, no solo a nivel comarcal, sino insular. Y me dejaba para el final ese aparato musical que también va a tener sello local. Vamos a tener desde DJ, desde primera hora, vamos a tener al grupo Ni un pelo de tonto como plato fuerte también de esas actuaciones musicales. Y como ven, hemos puesto todo el cariño, todo el esmero en que este evento, un año más, pues no deje a nadie indiferente. Y a mí me gustaría terminar lanzando una invitación a todos aquellos que nos están siguiendo a través de los medios que hoy nos acompañan, a que se sumen a esta fiesta de los vinos, que lo hagan además con todos esos recursos que hemos habilitado, que vayan adquiriendo ya su catavino, que se acerquen a las paradas habilitadas, que estoy seguro que un año más volveremos a reunir a miles de personas en este paradisíaco entorno de nuestro municipio. Muchas gracias. Como consejero insular de diferentes áreas, entre ellas, la del sector primario para el cabildo insular de Tenerife, es un honor, y lo digo así de claro, participar en esta sexta edición de la gran fiesta de los vinos de Tenerife. Y pongo el énfasis en el número de la edición, en la sexta. Eso es un ejemplo claro e inequívoco de que estamos hablando de un evento ya consolidado dentro de lo que es el panorama insular que tiene que ver con el sector primario en general y con lo que es el sector vinícola en particular de la isla de Tenerife. Ya se ha comentado, se van, digamos, a participar seis denominaciones de origen de la isla de Tenerife, Ico de Endaute, Abona, Valle de Guimar, Tacoronte, Acentejo, Valle de Arotava e Islas Canarias, con cientos de variedades de vinos, pues desde el blanco en sus diferentes versiones, afrutado seco, rosado afrutado y en los tintos, pues lo que puede ser el joven, en barrica, el dulce, el crianza o en maceración carbónica. Yo creo que este evento, que está centrado sobre todo lo que es en el sector primario, también lo ha comentado el concejal de turismo, tiene su vertiente gastronómica, une también lo que es la parte lúdica, como se ha comentado anteriormente, une también el entorno natural en el que estamos, que es la playa del Socorro, que es un entorno idílico, no solo del Ralejo, sino de toda la isla de Tenerife y lo que es las políticas medioambientales que se van a tener en cuenta en lo que es la celebración del evento. Todo este producto, que por supuesto va dirigido a la población de Tenerife en general, pero también a la del norte y los Ralejos en particular, también tiene que ir dirigido, y así se va a hacer, a los cientos de turistas que nos visitan a Tenerife. Tenerife es líder mundial como destino turístico, y este tipo de productos, y así lo ha manifestado nuestro vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, le dan valor añadido a lo que es la cartera de productos que tiene Tenerife, que hace, como repito, que seamos líderes a nivel mundial en lo que es turismo. Estamos hablando del sector vinícola, del vino. Hay que recordar que este sector, pues en los últimos años, ha padecido una merma en lo que es la producción de nuestros vinos en la isla de Tenerife, sobre todo debido a factores climatológicos. Y este año, por desgracia también, debido a este incendio que sufrió la isla de Tenerife, que afectó al sector primario, aparte de lo que es la masa forestal de nuestra isla, y dentro del sector primario, uno de los productos que se vio muy gravemente afectado fue el vino, fue lo que es nuestros cosecheros, nuestros bodegueros. Por eso, aún más y con más motivos, desde el Cabildo Tenerife vamos a potenciar, vamos a ayudar, vamos a colaborar para que la gente de aquí, nuestra gente, nuestros productores, pues digamos, tengan un escaparate donde poder enseñar, enseñar, ofertar, promocionar un producto que al fin y al cabo es un producto de todos, que es de la isla de Tenerife. Yo finalizo ya, en primer lugar, pues agradeciendo que el Ayuntamiento de Los Ralejos cuente con el Cabildo para este tipo de eventos. Yo creo que el Ayuntamiento de Los Ralejos hay que felicitarlo públicamente, porque siempre tiene en cuenta ese factor local, esa defensa de lo nuestro de aquí, en este caso del municipio de Los Ralejos, y va a tener siempre la mano tendida del Cabildo para este tipo de proyectos. De la misma forma que lo va a tener cualquier municipio de la isla de Tenerife que desarrolle cualquier tipo de actividad e iniciativa que defienda, repito, y más ahora, más que nunca, por los motivos que he explicado, a nuestro sector primario. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el sábado en la gran fiesta de los vinos. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. A Manuel Fernández, tengo que desde luego expresarles mi gratitud, mi agradecimiento en nombre también del Ayuntamiento de Los Ralejos por tener la deferencia y por creer por primera vez después de seis años en que Los Ralejos y este evento merece ser colocado en el calendario insular y en el paquete de acciones promocionales de la gastronomía insular y tan vinculado al sector primario. Lo digo porque es la primera vez que el Cabildo Insular de Tenerife participa y se interesa en la participación, en la colaboración directa con este evento. Para resumir, a todas aquellas personas que quieran acercarse este sábado a la playa del Socorro del municipio de Los Ralejos, van a poder elegir entre una variedad de entre más de 100 vinos diferentes de producción local, aderezado de gastronomía y sobre todo también teniendo en cuenta que después de seis años el tiempo ha dado la razón a un evento que se hace con corazón pero también que se hace con muchísima cabeza. Hay un equipo de la Concejalía de Turismo que ha demostrado que un evento de este tipo con una afluencia de público tan notoria es capaz de celebrarse con todos los criterios de respeto medioambiental y que al día siguiente de la celebración de la fiesta esta playa del Socorro en la que nos encontramos amanece como si no se hubiera celebrado un evento de tal magnitud, con lo cual ha quedado demostrado a lo largo de los años que se pueden hacer las cosas bien y que además la gran fiesta de los vinos de Tenerife del municipio de Los Ralejos es un referente de eventos vinculados al medio natural en el que aplicándolos de manera correcta podemos divertirnos, podemos disfrutar, podemos promocionar nuestro producto local y además podemos continuar también disfrutando de nuestra playa del Socorro. Sin más, invitarlos a todas y a todas las personas que nos estén viendo en estos momentos a acercarse a Los Ralejos, transporte gratuito también y disfrutar de una de las fiestas más importantes en este casi cierre de este verano 2023. Muy buenos días. ¡Gracias!